Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, hermanos, demos testimonio de la presencia del Resucitado entre nosotros. Aleluya. En este tercer domingo de Pascua, queridos hermanos, se nos invita a seguir contemplando las famosas apariciones post-pascuales, es decir, posteriores a la Pascua del Señor, pasión, muerte y resurrección. Y naturalmente es para que nosotros aprendamos que Cristo está presente y está animando a su Iglesia. Él por eso se aparecía, para animar la fe de su Iglesia y para que esta Iglesia viva una vida nueva. Es un domingo para que nosotros aprendamos a encontrar al Señor de otra forma. Quien dijera si yo hubiera estado presente cuando Cristo caminaba por las calles. Pero bueno, Él está vivo y presente, pero de otra forma. ¿Y cómo es esta Iglesia? Que tiene un Cristo ya no físicamente como en su tiempo, sino de otra forma. Bueno, es una Iglesia valiente. Hoy, Pedro dice, cuando les tratan mal, cuando tratan de acallarlo, dice Pedro, no, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quién puede decir esto sino aquel que tiene una fuerte convicción, una presencia en su vida? Al Señor, pues no hay que creerlo, hay que conocerlo, encontrarlo. Y por eso con el Salmo 29 decimos, Señor, te alabaré eternamente. Es una acción de gracias porque nosotros sabemos definitivamente que el encuentro con Cristo vivo hoy, aquí y ahora, cambia la vida. Y eso merece la alabanza cristiana. Bien, esta Iglesia que encuentra a Jesús de forma diferente, es una Iglesia que camina en la historia. Y en estos días estamos leyendo, ustedes ven, el libro del Apocalipsis, donde se nos habla del final de la historia. El final de la historia es aquello que nosotros todavía no vemos, pero hacia lo cual nos movemos. ¿Y cómo será ese final de la historia? Bueno, hoy hay guerras, hay pandemias, hay dudas, hay mentiras, pero no será eso a lo que triunfa. Y triunfará ese pequeño cordero. En el libro del Apocalipsis se dice vía un cordero, literalmente es un corderito pequeño, degollado pero vivo. Y naturalmente, hermanos, es del Evangelio donde viene la enseñanza importantísima, ¿no? Se trata de la última aparición del Señor a sus discípulos allá en el lago de Tiberiades, ellos están desilusionados, están entristecidos, no les han creído a las mujeres, ¿verdad?, que Él ha resucitado y regresan a hacer lo que hacían antes. ¡Qué frustración y qué pena! Pero de pronto se aparece el Señor. Él ha estado presente en una noche de pesca donde no pescaban nada. Pero al amanecer les dice, bueno, ¿han pescado algo? No, pongan la red en otra parte, pesquen a la derecha, dice, ¿no? Hermanos, y sucede la pesca milagrosa. Ellos ven al Señor pero no lo reconocen, pero ven el fruto de su presencia. Es una pesca abundante. Lo reconoce Juan, que es el discípulo amado, y Pedro también. Y miren, el que ama es el que reconoce, pero también el que arriesga su vida. Pedro se tira al agua. ¿Verdad? Que es un símbolo casi del tema bautismal, ¿no? Entrar en esa comunión también con Cristo que está presente en la muerte y resurrección. ¡Qué hermoso! Porque después van a una comida, el Señor ha preparado ahí, y entonces se están comiendo el pan, el pez, y ya la Iglesia tiene a Cristo de otra forma. Anímanos pues a pensar que nosotros tenemos al Señor presente. De muchas formas, en la comunidad, en la palabra, en los sacramentos, pero sobre todo en la Santísima Eucaristía. Y tengamos ese valor de no callar el Evangelio, es decir, de no amoldarnos al mundo y decir que esto de la fe es algo como una idea muerta, una cosa del pasado o una costumbre. Nos fortalece la intercesión de María, que está presente también y a la que felicitamos por la resurrección de su Hijo, Reina del Cielo, alégrate, porque Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Aleluya!